Junk Box Oye, ¿a quién le toca abrir? Piedra, papel, tijera Piedra Joder, siempre me toca a mí Hola, soy Willy ¿Aún alquiláis la habitación? Pues sí, estamos buscando... ¿Buscando? ¿Me estabais buscando? Oh, Dios, vosotros también Oye, ¿dónde está Willy? Oye, ¿de verdad no sabéis quién soy? Dios, soy Willy Y me busca todo el mundo Tus problemas con la ley no nos importan Ya tuvimos de inquilino a un tal Bill Laden Estamos curados de espanto No son problemas con la ley Así que es verdad No sabéis quién soy Gracias Hoy es uno de los días más felices de mi vida Eh, la anciana del edificio de enfrente Está a punto de ducharse Eh, ¿qué haces? Es el único estímulo sexual que tenemos en meses Es mejor así Hay mucha gente que me busca Salid de ahí Dejad de perseguirme Willy, ahí no hay nadie Lo siento, tíos Estoy cansado Me voy a dormir Vaya, por poco, ¿eh, chicos? ¿Quién es usted? Le he visto He visto a Willy ¿Dónde está Willy? Bueno, creo que así ya no te reconocerá nadie ¿Seguro? No sé Me siento rara Digo raro Ya verás Sal ahí fuera Ey, guapa ¿Guapa? ¿De verdad no sabes quién soy? Sí, eres Willy disfrazado de prostituta ¿Qué me haces por 30 dólares? Bueno, ¿y cómo ha ido, Willy? Oh, ¿sabéis esa sensación de flotar que te da cuando eres feliz? Mmm, sí Pues nada que ver Ser anónimo es una puta mierda Chicos, me he dado cuenta de que muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos hasta que lo perdemos Y entonces queremos recuperarlo Yo necesito a la gente Las fotos, firmar autógrafos, que me busquen, que me encuentren No soy nada sin mi jersey de rayas blancas y rojas Sin mi bastón, sin mis pantalones, sin mi gorrito y sin mis gafas sin cristales Por favor, devolvedme mi ropa El viejo Willy, ha vuelto La hemos quemado ¿Qué habéis hecho qué? ¡Sois imbéciles! ¡Habéis quemado mi ropa! ¡Soy el puto Willy! ¡Uno de los tíos más poderosos del planeta! Ahora que lo pienso No la hemos quemado La hemos guardado en esa habitación ¿Aquí? Está bien Espero que no sea una broma Porque de la patada en el culo que os voy a dar ¡Hijos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué bien se está sin el loco ese de Willy! Perdonad chicos, ¿eso significa que la habitación está libre? ¿Estás interesado? Oh, qué va, yo estoy bien aquí ¡Continuará!